La primera vez que se va a hacer es que el fiscal no le va a matar como un segundo, eso de vista no le va a matar, no se le va a matar. Mira, mira, mira. Ya arreglo, ya la acomodo ya. Mira, ahí está el culo, está el sier, va hacia la cajada, yo toco su cumpleaños y nunca vale violencia, Sáñame lo agradecerles. Este volvió ya por abajo de él. Está respetando este de mago, hermano. El mago está en rojo, dice. Para mí que este es el touring, mi hijo. Porque vuelvo a alquilar el carro. No, se me fue de ingresar, ¿no? No tiene espacio para que se desplazar. O sea, el barrio está bien, ya. Ahí tiene, ahí tiene el papá. ¡Oh, mierda! ¡Oh, marco! No, pero esta chica no sabe manejar nada. ¡No, pero esta chica no sabe manejar nada! ¡No, pero esta chica no sabe manejar nada! ¡No, pero este no es que me acaso yo! ¿Qué no sé yo que lo ayude a este huevo? ¡Ordura le pasa! Publica madre práctica, por favor. ¿Le falta? La verdad es una espalda. A loco. Ah, va a parar 8 segundos y paro, sin media. Gracias por ver el video.